Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo Una catorce minutos Algo que comparten poesía y radio es que muchas veces nos han dado por muertos pero ahí nos mantenemos, la radio pues adaptándose a los nuevos tiempos y la poesía también por eso nos ha parecido tan interesante un proyecto que siguen miles de seguidores y que además tiene, yo voy a tirar barrer para casa, un representante alcovendense que es el caso de Pablo Zeta, Pablo Zamora que está aquí con nosotros ¿Qué tal Pablo? Bienvenido Un placer, buenísimo Y también César Ortiz que ha venido también a hablarnos de este movimiento Poesía Underground que yo creo que todos hemos vivido de alguna forma aunque no le hayamos puesto término y es hora de ponérselo, ¿qué tal César? Buenos días, un placer, primeramente estar aquí Pues sí, la verdad es que sí, venimos a hablar un poquito de nuestro proyecto Somos dos jóvenes que nos encanta la poesía y nada, pues por lo que has dicho es un placer estar aquí y deseando ya contarte un poquito Porque pasa como eso, ¿no? En la radio siempre nos dicen, la radio está muerta, ya los nuevos medios La poesía la han dado muchas veces por muerte para las nuevas generaciones y nada más lejos de la realidad, ¿no? Hombre, lo que hablamos muchas veces César y yo, quizás el problema que hubo con la poesía fue que antiguamente se usaba como una forma de criticar la sociedad como una forma de lucha incluso, que por eso también se censuraba tantísimo con antiguos gobiernos, en dictaduras y demás Y yo creo, desde mi punto de vista, hubo un punto en el que se empezó a alejar un poquito ya de ser la voz del pueblo Se ancló demasiado, se quedó muy arcaica y al final no era tan tangible para los problemas ahora que nos acarrea la sociedad actual Entonces, César y yo, lo que ha sido al final una evolución natural hemos llevado la poesía a qué es lo que le pasa a la gente qué es lo que le pasa a un niño, cuál es el problema de un chaval en la escuela cuál es el problema que está habiendo, por ejemplo, ahora de que los chavales tengan que probar sustancias tan peligrosas siendo tan jovencitos esa incomprensión, ¿no? O sea, esa falta de cultura, digamos, social y estamos intentando llevarla al final a versos para darle un poquito de embellecimiento El tema, hasta la actualidad, el mensaje, pero también el canal y eso, las redes sociales son un canal maravilloso, ¿no? para este género Claro, sí, o sea, está claro Como bien ha dicho Pablo, nosotros escribimos para todo tipo de gente pero a todas las edades pero sí que es verdad que hay un gran elenco de personas que son, por ejemplo, personas entre los 16 y los 23 años que se están interesando por este tipo de poesía Quizás hace 5 años nadie se imaginaba que alguien fuera a ir a una librería a comprar un libro de poesía, ¿no? Creo que traemos un vocabulario más llano, más directo que era lo que la gente estaba demandando Y en cuanto a lo que comentas de Underground hemos decidido poner este nombre porque tanto Pablo y como yo salimos de la calle, por así decirlo Yo me siento muy identificado con él por eso hace como medio año que nos conocimos y yo le hablé porque los dos tenemos libros autoeditados No sé si sabes cómo Sí, 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 eso es lo que iba yo ahora Las redes están muy bien, ¿no? Lo que es el mundo virtual pero vosotros en papel siempre ganamos mucho ¿Por qué necesitamos las redes? Porque al tú autopublicar tu libro tú no tienes un gran canal de promoción no estás con un gran sello entonces o te mueves tú por redes sociales en este caso por Instagram que más está pegando ahora mismo o no puedes, o no puedes seguir para adelante Entonces nosotros hicimos eso tiramos de redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y pues la gente va a tener una respuesta brutal ¿Cómo no iba yo a saber de la línea curva que lo endereza todo tu sonrisa? Primer libro de... Estás en el cuarto ahora, ¿no? Trabajando en el cuarto Vamos a sacar yo mi cuarto y yo de su segundo Vamos a sacarlo conjuntamente Bueno, unos libros que al principio decía César pues llamando a grandes editoriales no querían saber mucho acerca de esto y a través de redes también han conseguido miles de ventas Sí, ahora de hecho son ellos los que vienen a nosotros Los que llaman a vuestra puerta Pero ahora ha cambiado la cosa Ahora sí, ¿no? Sobre todo es muy bonito yo cuando hablé con César la primera vez que me llamó a mí me habían contactado de editoriales incluso antes de autoeditar pero fue una aventura que yo quería fue una promesa de mi madre entonces lo hice yo antes de fallecer ella yo se lo prometí y fue así y cuando yo hablé con César lo que más me fascinó fue la pasión que me puso al contarme como él, por ejemplo cuando no era absolutamente nadie cuando su libro era simplemente una ilusión que podía ser tangible solamente porque la había autoeditado y lo pides a Amazon pero como me contaba de cuando iba a bares cuando solamente recitaba para dos personas y lo hacía con la misma ilusión que ahora puedo hacer para mil o mil quinientas ¿sabes? en países como Colombia además que es fascinante toda esa pasión nos llevó a decirle tío vamos a quedar ya por favor necesito conocer a una persona que te habla con tanta pasión y eso es el underground eso es la pasión de una persona por conseguir un sueño tan sencillo y humilde como es ver sus sentimientos reflejados en un papel ya sea por una promesa ya sea por demostrárselo a sí mismo y eso es lo que al final nos unió a él y a mí y con el tiempo pues fíjate donde estamos sin quererlo como aquel que dice sin buscar nada al final le pones un nombre porque todo en este mundo tiene un nombre pero una lucha y que esperemos sobre todo ayudar a muchísima gente que no tiene esa oportunidad como nosotros al principio pues que estoy mirando según habla Pablo el número de seguidores por ejemplo el de César Ortiz que es arroba César Poetry que le he puesto de intonación y todo 25,6 mil bueno lo he leído fatal 25 mil 600 seguidores en Twitter solamente creo que 78,1 en Instagram Pablo Z el 303 mil por eso que iba mirando para saber algunos datos es decir o sea estamos hablando si lo que hablábamos que hay un boom ahora mismo de poesía que la gente está demandando y nosotros pues estamos encantados de aportar nuestro granito de arena a este mundillo pero que hace más ilusión cuando un seguidor le da me gusta a una de vuestras cuentas o cuando un seguidor le da tanto a me gusta que se tatúa a una de vuestros versos que hace más ilusión hombre es llevar el me gusta muy lejos hombre no hay que mentir supongo que que alguien se tatúe yo por ejemplo siempre lo digo yo no tengo ningún tatuaje no soy como Pablo Pablo tampoco esto es un caca molía pero joder no sé yo pienso si yo me hiciera algún tatuaje algún día tendría que ser algo que me identificara un montón tendría que ser algo brutal para mí y claro que alguien coja y se tatúe una frase que yo he escrito en la habitación de mi casa un miércoles por la noche para mí eso es genial es que no tengo palabras y claro luego ya cuando la gente empieza a tatuarse incluso poemas enteros aquí en todo el reverso de la espalda el título del libro Infinita se ha tatuado muchísimo es que no tengo palabras para eso pero ya te digo porque me imagino si lo hiciera yo claro todo lo que conllevaría si lo hiciera yo pues me lo imagino en esa otra persona y pues sin palabras sin palabras ya te digo hace dos años no me podía yo imaginar que alguien fuera a escribir algo escrito por mí pues fíjate lo que te voy a decir una cosa muy bonita yo tenía que haber sido poeta también te vas a tatuar conmigo te ha marcado un poema si queremos entrar la sala es íntima no es pequeña es íntima esta sala me gustaría a mí que lo tatuaseis en las ondas y por eso os voy a pedir que recitéis un poema a lo mejor alguien que esté pensando en un tatuaje puede ir tomando nota y oye se lo pone pero me gustaría también eso tatuarlo en las ondas de Onda Cero Madrid Norte y que me recitaseis algo sería un placer perfecto ¿quién empieza? ¿quién empieza tú? tíralo, tíralo venga Pablo Pablo Z que recite algo porque además en Poesía en el Grau dice la poesía está en la calle no solo hay que escribirla hay que recitarla sentirla y vivirla ¿cómo no lo vamos a recitar? es un poco el movimiento que queremos hacer que no simplemente es como como antiguamente que se vendían libros y simplemente no nosotros queremos salir a la calle incluso hemos pensado en hacer recitales en parques totalmente accesible a la gente a gente que a lo mejor no pueda permitirse comprarse un libro que por lo menos tenga la suerte o la desgracia de ir al parque y escucharnos vamos a hacer un evento que ya aprovecho para decirlo el martes 30 martes 30 en Dolores Limón en Dolores Limón que está en la calle nos hemos pillado un arito ahora está en la calle calle Limón número 12 o sea que está invitada perfecto calle Limón 12 y ahí vamos a hacer como la inauguración de todo este movimiento va a ser un recital que iremos para el día porque yo me planto allí desde las 2 de la mañana a las 8 y media de la tarde si de hecho a foro limitado caben como unas 70 personas 70 personas y va a estar los miles de seguidores de las redes claro y nada por orden de llegada por orden de llegada por eso nosotros intentamos siempre hacer todo lo que podamos o publicarlo o sea CS y yo lo hablamos mucho intentamos estar muy activos porque siempre decimos el arte para nosotros es más importante que las ventas o que todo lo que pueda generar o sea para nosotros es más importante un mensaje de una persona que ha perdido a alguien como nosotros y que se siente identificado eso es más bonito que muchas veces decir pues mira acabo de vender mi ejemplar que eso está precioso porque significa que tu arte está valorado pero primero es el arte y luego todo lo que arrastre por eso intentamos hacer cosas también gratuitas o estamos también negociando con muchas ONGs para ayudar en todo lo posible queremos llevar también la poesía a la gente sin techo y demás de organizar quedadas para poder ayudar a los demás con protectoras o sea eso es lo más bonito pues qué bonito qué bonito es eso y qué bonito van a ser poder escuchar vuestros versos vamos a ello venga yo estoy ahí expectante este es por una ex este es por una ex este es por una sé que me va a gustar que está escuchando el programa casualmente no voy a decir su inicio nada esto fue hace mucho tiempo dicen no es que estoy indicando porque estamos a través del canal y debajo nos estamos emitiendo a través de de las redes sociales en directo y era porque se estaban metiendo la cámara en nuestra cámara yo pensaba que estaba haciendo el bar venga cuando quieras esta es la continuación del poema que nunca te quise acabar haberlo hecho sería aceptar nuestro final dejamos en empate la colisión ambos derrotados y ningún vencedor mis versos lloran tu ausencia y ya no estás tú para bailar con mi lengua cuando imagino tus besos la luz de tu mirada ya no alumbra mi camino y mi corazón se tropieza cada vez que te late con nostalgia como me duelen los amaneceres sin ti como si los paisajes estuvieran siempre borrosos y las rosas se hubieran suicidado con sus propias espinas que tristes suenan ahora todas aquellas canciones que solíamos bailar juntos no fuiste mi primer amor y sin embargo contigo todo tenía aroma a nuevo recuerdo como te desnudaba con la misma emoción y curiosidad que un niño abre por navidad el más esperado de sus regalos tu rostro joder como penetra en mí ese paisaje que apartaba todas las nubes en mis días grises contigo siempre era primavera pero el amor nos pasó factura y ninguno llevaba monedas sueltas en unos bolsillos rasgados por nuestras ganas nos dejaron en bragas sin nadie que diera calor a nuestros cuerpos desnudos fue entonces cuando por primera vez teniéndote cerca sentí que había llegado el invierno es que estos segundos después yo creo que nos deja todo ahí con el corazón porque nos refleja a todos ¿no? en algún momento en alguna situación siempre todos hemos vivido eso yo creo que eso es una de las de las joyas de un poema como este que le agradecemos a Pablo que haya compartido con nosotros a través de de la radio César sí, yo aprovechando que estamos con todo el movimiento esto siempre me emociona esto es mala gente he tenido yo que echar capote porque he visto aquella emoción y he dicho voy a no, no esto voy a leer uno que creo no sé si la habrás escuchado alguna vez ya que estamos con todo el movimiento de poesía underground quería leer uno un poco más no sé si catalogarlo en social pero un poco de de la vida yo creo que estamos en un momento en el que mucha gente dice que la que la vida es corta yo no creo que la vida sea corta yo creo que la vida es larga pero es larga si sabes vivirla entonces se llama Vivimos Rápido y es un poema que escribo pues un poco al tiempo cuando quieras Vivimos esperando a que la vida nos espere la vida es lenta muy lenta y nosotros vamos rápido muy rápido comemos rápido hablamos rápido y dormimos rápido mientras la vida no entiende de esos espacios temporales estresados la vida es eso que pasa mientras nosotros corremos vivimos esperando el momento perfecto sin utilizar el momento y hacerlo perfecto ese momento donde nos preocupamos más por lo material que por nosotros mismos vivimos esperando que la jornada termine para llegar a casa vivimos esperando que sea viernes olvidando que el que no es feliz un miércoles tampoco lo será en el fin de semana vivimos esperando que lleguen los puentes las vacaciones el verano vivimos esperando que pase algo y lo único lo único que pasa es la vida es que te deja borroto te deja sin palabras pero con esas palabras tan bonitas vivimos rápido pues gracias por haber marcado un poquito de nuestras vidas con este paso por onda cero más bien norte gracias a vosotros por esta oportunidad gracias por compartir con nosotros ese movimiento de poesía aunque a mí me parece tan importante y que pone un punto de razón a lo que muchas veces no la tiene que es las redes sociales que siempre se dice que críticas que los haters bueno pues vamos a ponerle también poesía de hecho César y yo queremos decir sobre todo agradecer a todos todos absolutamente todos nuestros followers de todas las partes del mundo porque gracias a ellos estamos aquí gracias a ellos estamos teniendo oportunidades de que la gente nos conozca ya que sin ellos no seríamos ni César Ortiz ni Pablo Z ni habría nada siempre le damos las gracias así que de parte de ambos gracias a vosotros gracias a toda nuestra gente y vamos tiene un libro claro cuando cuando lo dice Pablo cuando autopublica un libro y no está en grandes comercios no está en ninguna tienda al final es la gente que hay en su bolsillo pagando con tarjeta solamente lo que quien puede llegar quien puede hacer que llegue ese libro a su casa si no él y yo no estaríamos aquí porque ya te digo nuestro libro no está en tiendas el primero así que ha sido gracias a toda la gente pues también es una gracia porque si no estarían aquí y que todos sacan todos esos libros y que todo el mundo ha apostado por ellos pues hemos podido también tener un poquito de su poesía aquí muchísimas gracias gracias y seguiremos muy atentos a todo lo que hagáis ya sabéis el martes este no el que viene martes 30 a las 8 y media en Dolores Limón en la calle Limón número 12 de Madrid tatuado la queremos gracias a Martín muchísimas gracias por haber pasado por aquí y haber compartido esta poesía underground con nuestro placer muchísimas gracias gracias a Martín gracias a Martín